Cuando te conviertes en madre, o sea, te das cuenta de que no hay una escuela realmente para padres, que todo lo aprendes a través de experiencias, de amistades, y hablando de ello, cuatro amigas nos reunimos, madres, profesionales, y sobre todo enamoradas por aportar al desarrollo de los niños. O sea, de esa forma de verdad podemos apoyar a nuestra sociedad, que queremos que sea una sociedad mejor cada vez. Entonces nos unimos estas cuatro personas que estarán conociendo más adelante para aportarle a la sociedad a través de cursos, talleres, mentorías, toda la información que se necesita para criar con propósito. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame. ¿Quién eres? Linette Arrieta. Pues soy mamá, aparte de ser mamá, soy licenciada en estimulación temprana, bueno, con bastante conocimiento en el área de autismo, modificación de conducta, trabajo en un programa en una entidad pública con bebés prematuros. Tengo ya más de 10 años ya de haberme graduado. Hola, soy Vico, soy especialista en lactancia materna y también dicto talleres para padres en disciplina positiva. Vanessa López es madre de Rígela Cruz y, bueno, de una bebé que viene en camino. Soy administradora de empresas por profesión y asesora de juego infantil por vocación. Para ti, ¿qué es criar con propósito? Una pregunta muy profunda. Criar con propósito es criar con todo tu ser, con todos los valores, con todo el conocimiento, con todas las ganas, con un norte. Que sepas lo que estás haciendo y que lo hagas lo mejor que puedas con lo que tienes. Y, sobre todo, pensar en el mejor futuro para tus hijos. Criar con propósito es mi misión de vida. Es darle a mis hijos las herramientas necesarias para que crezcan y se desarrollen integralmente para su futuro. Siento que es una palabra bastante fuerte porque al convertirte en mamá tienes un múltiple de propósitos delante tuyo y entre eso es tener una buena crianza, romper paradigmas de tener un, por cultura, más que todo, esa crianza que muchos tuvimos en nuestro pasado, no repetirla y dar una manera diferente de ver que la maternidad o la paternidad no es difícil. Bueno, sí es difícil, pero no a esa magnitud de régimen que muchos pasamos y verlo, disfrutar ese proceso más que todo. Estoy capacitada para dar talleres en disciplina positiva para padres. Disciplina positiva es una filosofía de crianza. Es un camino que es entre el medio. No somos ni muy autoritarios ni muy permisivos. Entonces es como una luz en el camino porque a veces nos vamos de un bando al otro y tenemos un norte justo en el medio para llevar un balance entre ambas cosas y darle la mejor crianza a nuestros hijos para que ellos se desarrollen de la mejor manera posible. Tratarlos con respeto, igual como si fuésemos adultos y en el camino ellos van aprendiendo, al igual como vamos aprendiendo nosotros como padres. Me convertí en asesora de juego infantil gracias al nacimiento de mi primogénito Rígel Acruz. Por él nace un proyecto muy, muy interesante que es Acruz Toys, donde ofrecemos juguetes didácticos para la primera infancia que comprenden los primeros seis años de vida, una etapa sumamente importante para los niños y que más allá de los productos es esa asesoría, ese acompañamiento que se le dan a los cuidadores para que sepan cuáles son los juguetes adecuados a la edad y a la etapa en la que se encuentra el infante. Mi función dentro de Criando con Propósito es escuchar todas las necesidades que tienen los padres de familias cuidadoras para de esta forma con nuestro equipo desarrollarlas y de esta forma aportarles a ustedes en todo lo que se necesite para criar con propósito. Bueno, en las dos ramas especialidades que tengo con lactancia materna, me apasiona sobre todo la parte de ese vínculo que crea la madre con el bebé, que es irrompible. Ese vínculo va más allá de solamente alimentación y se extiende hasta adultez. Me apasiona mucho que las madres se entreguen a ese momento, que estén lo más informadas posible porque es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Me encanta ayudarlas en el camino, me encanta estar ahí y decirles eso es normal o no te preocupes, lo vas a hacer bien o poderle enseñar algo nuevo y que ella se sienta como que, oh wow, no lo estoy haciendo mal y estar ahí acompañándolas en el camino, que es un camino, para algunas es más corto que para otras, para otras es más largo, porque la lactancia va a ser hasta el momento en que la mamá y el bebé lo decidan. Pero me gusta eso, acompañarte a ti como mujer en ese proceso tan hermoso que estás viviendo. Desarrollando habilidades. En base a mi especialidad, ayudar a estos papás que no tienen la idea o si la tienen, saber desarrollar las habilidades de su bebé, primeramente en esta primera infancia, que ocupa de 0 a 6 años aproximadamente. Y digo aproximadamente porque hay bebés prematuros y no todo se trabaja por igual. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.